Uno de ellos, y el más importante por el que estamos aquí, la libertad. El fuego que ilumina, que calienta y que conduce nuestras vidas. En la independencia, el fuego llegó a don Miguel Hidalgo con el mensaje de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que la conspiración había sido descubierta. Muy buenos días, sean bienvenidos a este acto cívico de entrega de fuego simbólico. Esta mañana se encuentra con nosotros el presidente municipal de Pénkamo, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, que lo acompaña síndico y regidores del H. Ayuntamiento de Pénkamo. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano. Presidente municipal de Chavinda, Michoacán, Jaime Silva Gil. Lo acompaña la regidora del H. Ayuntamiento, Lucero Azucena Maciel Ramírez. Agradecemos también a los delegados de la comunidad de Corralejo su presencia, directores y personal de las diferentes áreas de gobierno, público en general. Asimismo, agradecemos a los contingentes de Yurécuaro, Santa Fe del Río Michoacán, Pueblo Nuevo, Chavinda, Panindícuaro, La Piedad y Tangamandapio. Así como a la Universidad Politécnica de Pénkamo. Como primer número, realizaremos los honores correspondientes a nuestra bandera nacional a cargo de la Banda de Guerra de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénkamo y el izamiento de nuestro lábaro patrio por parte de elementos de seguridad pública municipal. Firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. el orgullo de ser mexicanos nuestro solemne y hermosísimo lábaro patrio entonemos al unísono las bellas estrofas de nuestro glorioso himno nacional mexicano firmes ya ah ah a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!